Una tumba para los Romanov y otras historias con ADN de Raúl Alzogaray. Ciencia para tontos, de ninguna manera. Este libro es ciencia para todos con mayúsculas. No es sólo un texto, sino una invitación a explorar más de nuestro propio cuerpo de una manera tan sutil y también natural que nos preguntaremos por qué estuvimos tanto tiempo alejados de la ciencia. En una tumba para los Romanov y otras historias con ADN todas las páginas atraen nuestra atención y despiertan la curiosidad. Si alguien ha escuchado todas mis reseñas antes es posible que haya encontrado referencias a mis viajes en colectivo. No es que viva sobre uno de ellos, sino que allí es donde dedico más tiempo a la lectura por una cuestión de aprovechar tiempos. Este libro concretamente lo leí en mayor parte sobre un autobús para no perder la costumbre y a cada página que leía comenzaba a pensar que increíblemente complejo es nuestro cuerpo y también fascinante. Cada una de las personas sentadas o paradas en ese colectivo contiene un ADN propio que permite conectarlo con sus familiares y así crear un código personal hecho por la naturaleza misma. El ejemplar de Raúl Alzogaray pretende sacar al ADN de los centros científicos y de investigación para explicarlos al público en general. En sus primeras hojas aborda el tema y explica cómo está compuesto el ADN, dónde se encuentra y demás características básicas. El resto es un camino asombroso por casos donde se trata la aplicación del ADN en cuestiones tan sumamente asombrosas como silenciosas, por lo que las tomamos como naturales. En la actualidad, los comunicadores repiten el término de examen de ADN cada vez que sucede un crimen. Se toma con naturalidad el hecho de poder comparar muestras para establecer parentescos y confirmar la responsabilidad de alguien. Pero esta situación es tan común que sólo es posible gracias a los descubrimientos hechos. Alzogaray comenta con muy buen estilo literario cómo se desarrolló el primer caso criminal donde se aplicaron estudios de ADN. Fue luego de una serie de crímenes ocurridos en Inglaterra y luego de una investigación que se determinó al asesino ocurrido en Inglaterra y también de una investigación que determinó el asesino a través de un examen de ADN. Ese fue el primer caso donde una persona fue condenada gracias a la utilización del ADN como herramienta en el año 1988. Claro que ese no es el único caso, sino que se nombran otros tan interesantes a lo largo del libro. Es increíble cómo la genética se relaciona con la historia, con la antropología y hasta con la criminología. Pareciera que distintas disciplinas pudiesen ayudarnos a construir mejor nuestra realidad y nuestro pasado. Por ejemplo, el autor del libro propone casos que explican los antepasados de la historia humana, además de historias de personas también célebres que han tenido situaciones en su vida personal relacionadas a la genética. El caso que le da nombre a este libro busca resolver el misterio de los cuerpos de la familia Romanov, aquel clan ruso que fue sentenciado después de la revolución en ese país a principios del siglo XX. Considero que es bastante interesante leer este libro para aprovechar las posibilidades que nos da la literatura de adentrarnos en terrenos desconocidos. Una buena oportunidad para acercarnos a la ciencia y descubrir cuán cerca estamos de ella sin saberlo.